¿Esta pregunta ha viajado 400 kilómetros en vertical, hasta la Estación Espacial Internacional? Allí la ha respondido en directo la astronauta Laura Lojar. Esta y las otras siete preguntas de estudiantes de bachillerato de seis institutos de la Comunidad Valenciana a que dio tiempo durante la conexión de la UPV con la ISS. El objetivo, además de aprender a través de un testimonio excepcional, era despertar vocaciones científicas. Yo he preguntado si la segunda perspectiva ha cambiado desde que está en la Estación Espacial Internacional porque pensé que ver el mundo de un otro lugar debe ser impresionante. Me ha parecido una experiencia magnífica, de verdad que sí. Me encanta la biología, pero creo que la estudiaría desde aquí. La Escuela de Telecomunicación de la UPV ha organizado este acto radiodivulgativo mediante la instalación de una red de antenas y transmisores receptores de radioaficionados. Conectarse, que los alumnos tuvieran una experiencia con la radioafición, que vean que con equipos básicos se pueden hacer grandes cosas y fomentar sobre todo la radioafición, fomentar el apoyo de las asignaturas tecnológicas. La mayoría de las preguntas a Laura Lojara se refirieron a su trayectoria y formación, pero también hubo cuestiones más científicas sobre los experimentos o la ingravidez en la ISS. Son alumnos de una asignatura optativa que es de espai, de nanosatélits, y bueno, pues todo eso se ha tratado como una actividad más de aula. Nosotros trabajamos diversos temas, mitjançando muchas herramientas, películas, etc., para acostar la vida en el espacio y las leyes fundamentales, las leyes físicas que hayan involucradas. Destacable, por cierto, la numerosa presencia de alumnos. Es un error grave que ese 50% de la población especialmente brillante, pues no lo podamos tener aquí formándose para el futuro, para desarrollar tecnología y su profesión en sectores que en este momento es que tenemos prácticamente un 100% de empleabilidad. La UPV, contactando con el futuro.